Arica, Chile Febrero 2019 Encuentro Internacional Andino Fest, un evento inédito en Arica Capital del Carnaval La ciudad de Arica se transformará en el lugar para potenciar el intercambio cultural de Chile, Perú, Bolivia y Argentina Las playas y el ambiente festivo caracterizan el verano Andino Fest aterriza en Arica el 1 y 2 de febrero del 2019 Con una producción de primer nivel El evento será en el emblemático Estadio Carlos Dibbo Con una capacidad para más de 7.000 espectadores cada noche Se presentarán 13 bandas Destacando el clásico de Perú Armonía 10 La leyenda chilena La sonora de Tommy Ray Junto con los exponentes del momento Tomo como Rey y Villa Cariño Sumando a bandas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina Como La Rosa, Potencia, La Cumbancha Y las bandas de bronce como Los Dinos Que representarán la cultura andina Para luego dar paso al festival de la movida tropical E intentará constituirse en un nuevo hito para la ciudad Andino Fest tendrá más de 70 metros de barra para el consumo de cerveza y bebidas Un sector gastronómico con parrillas, food truck y stand de comida local Para exponer la cultura andina Se dispondrá de un sector del estadio Destinado a exposiciones de artesanos de la zona Cantores y escultores locales Quienes mostrarán y venderán sus obras Andino Fest busca potenciar la economía local Siendo negocios locales propios de Arica Quienes proveen la venta de entradas Generando promoción en estos mismos puntos Al mismo tiempo Se espera que la gente de otros lugares Viajen al evento Aumentando el turismo para la ciudad De esta forma, posesionándose como uno de los eventos clave En la época del carnaval de Arica Andino Fest busca ser una atracción recurrente para los veranos de Arica Generando un sentido de pertenencia local Y siendo un evento de orgullo para la gente de Arica Un evento de magnitud nunca antes vista en Arica Andino Fest La movida tropical sin límite